La verdad que sí, que para mí es muy importante, ¿no?, ese partido y a partir de que ese treinador me ha dado mucho Carlos Tarazas, nada, que es un partido más, ¿no? Estamos aquí en la calle, tenemos que ganar sea quien sea, así que vamos a intentar hacer las cosas también para ganar. Sí, la verdad que sí, espero que nueve años que sea igual que antes o mucho mejor, ¿no? Y la verdad que muy contentos por el año que veo, pero bueno, eso ya está atrás, lo que tengo que hacer es trabajar bien y que la seguimos lo mismo o más que antes. No, la derrota de la derecha, bueno, tú ya sabes, hemos visto todo, todo ha visto el partido, que bueno, un partido que es muy perdido, que podemos perder, pero bueno, eso ya ha pasado, ¿no? Y la verdad que estamos preparando para el partido frente a Miranda y queremos aquí en casa hacernos lo más fuerte que podemos y nada, intentamos ganar y para adelante. Bueno, claro, lo conoce muy bien Carlos Tarazas, he estado con él dos años, partido muy duro, muy fuerte, muy fuerte, la verdad que muy fuerte, que todo su equipo muy fuerte, va, muy fuerte, va a choque, va todo fuerte, la verdad que esperamos un partido muy difícil, muy, muy difícil, pero bueno, estamos aquí trabajando y lo bueno es que yo conoce cómo juega y la verdad que intentaré ayudar a mis compañeros para darle alguna pista a Sabi, intentamos sacar partido para adelante. La verdad que somos 23, sea quien sea, yo creo que somos todos aquí muy importantes, sea desde uno a final, somos todos muy importantes, sea quien sea, mister le ponga, seguro que también va a dar máximo para poder ayudar. La verdad que muy contento, ¿no? Y no solo yo solo, no es colectivo todo, ¿no? Que estamos trabajando muy bien y desde el cuerpo técnico a todos estamos trabajando muy bien y espero que seguimos así que ya sabemos que es muy importante que estar bien siempre y así que vamos a trabajar para eso. La verdad que primero la hora, que todo el mundo va a jugar esa hora y somos profesionales, siempre la hora que sea que tenemos que trabajar y hacer lo mejor posible. Y bueno, Miranda es una categoría, creo que no hay nombre, nombre no juega esa categoría, depende de 90 minutos y la verdad que Miranda trabaja muy bien, muy bien, todo el afecto trabaja muy bien y la verdad que vamos a intentar hacer las cosas bien y dejamos el nombre aparte, que sabemos que el fútbol con Córdoba somos un gran equipo, pero bueno, el nombre aparte y trabajamos en el campo.